Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Alimentos, para mí es un gusto saludarlos y el día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que fue este 2022 para ustedes y para la institución y vamos a hacer la proyección de lo que viene para el año 2023. Bueno quiero recordar que los factores diferenciadores de los dos programas frente a los demás a nivel nacional es su alto componente práctico, para ello desde el programa hemos trabajado por proporcionar todos los medios para que los estudiantes puedan recibir ese componente práctico a nivel de laboratorio y hemos habilitado todas las prácticas externas que se han relacionado durante todo el año en empresas y organizaciones dentro de los sectores agroindustrial, agroalimentario y de investigación. En este 2022 también nuestros estudiantes que presentaron la prueba Saber Pro tuvieron un excelente resultado posicionando a los dos programas, tanto Ingeniería Agroindustrial como Ingeniería de Alimentos, como programas de excelente calidad académica. También este año tuvo frutos frente a la presentación de los documentos para la reacreditación de los dos programas, recordemos que para Ingeniería Agroindustrial es su primera reacreditación y para el programa de Ingeniería de Alimentos es su segundo proceso de reacreditación. También quiero destacar el esfuerzo que ha hecho Unigraria por mantener los estándares en cuanto a la investigación con la financiación de proyectos misionales, proyectos de aula y los semilleros de investigación en función de continuar ese proceso de alta calidad para la formación de profesionales del futuro. También quiero destacar las inversiones que se han venido ejecutando en términos de la innovación en los escenarios de laboratorios en la Sede 170 y que continuarán desarrollándose para el año 2023 y que esperemos tengamos ya espacios de laboratorio que van a beneficiar a los programas de maestría en Ingeniería, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Agroindustrial. Todo esto está unado a mantener esas condiciones de alta calidad soportadas también por mantener una excelente planta docente que ustedes han visto Unigraria se ha preocupado por tener profesionales de excelente calidad llegando a tener docentes con una alta formación de doctorado. Los quiero invitar para que continúen construyendo sus sueños de la mano de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia que en conjunto con sus familias, con los docentes queremos brindarles siempre la excelente calidad que ustedes se merecen para su formación profesional. Matrículate para el siguiente semestre 2023-1.